El cojín. Aprieto el cojín. La brisa. Yo disfruto de la brisa. Nú奶. Leche. Yo le doy. Le sirvo la leche. El anillo. Yo llevo el anillo. El techo. El techo. Yo le doy. Inspecciono el techo. Inspecciono el techo. El anillo. La cima. La cima. Lo he de la cima. Lo he de la cima. Yo llegué. Lo he de la cima. Llego a la cumbre. Llego a la cumbre. Llego. Llego. Llego a la cumbre. Hago el nudo. Llenzzi手套. La manopla. La manopla. Wo dai ze手套. Yo uso la manopla. Yo uso la manopla. Bi lei zhen. El pararrayos. El pararrayos. Wo yung bi lei zhen bauhu. Protejo con el pararrayos. Protejo con el pararrayos. Po dao. La rampa. La rampa. Wo zo xia po dao. Bajo la rampa. Bajo la rampa. Liu liang. La corriente. La corriente. Wo sui bo ju liu. Nado con la corriente. Nado con la corriente. Tô lô. Peonza. Peonza. Wo xian juan ding bu. Giro la peonza. Giro la peonza. Yu mau. La pluma. La pluma. Wo yung bi xie zi. Escribo con el bolígrafo. Escribo con el bolígrafo. Escribo con el bolígrafo. Shishisheng. El aprendiz. El aprendiz. Wo guan cha ze zongji. Observo el rastro. Observo el rastro. Liu liang. El flujo. El flujo. Wo jiu shi liu liang. Yo soy el flujo. Yo soy el flujo. Llo pan. Brújula. Brújula. Wo chá yue zi nan zhen. Consulto la brújula. Consulto la brújula. Don mau. Capucha. Capucha. Wo guan cháng gai zi. Cierro la tapa. Cierro la tapa. Zhe ge wà ん. El cuenco. El cuenco. Wo yung wán chiingdzie. Yo limpio con el cuenco. Yo limpio con el cuenco El cajero Me organizo en el casillero Me organizo Paleta Paleta Yo uso el émbolo Remo con el remo Remo con el remo Huo sai El pistón El pistón Yo uso el émbolo Yo uso el émbolo Cervo El ansia El ansia Satisfago el antojo Satisfago el antojo Uliu El penacho El penacho El penacho Me ajusto con la pluma Me ajusto con la pluma Sardinas 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 Pedernal Pedernal Yo uso el fuego Enciendo con pedernal Enciendo con pedernal El ansia El mineral El trasero El asia El asia